La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bienvenidos. En nuestra primera entrega de esta serie de investigación sobre el mundo que ella es y del Britz como un actor determinante en su proceso de construcción, hablamos de los objetivos de este bloque, entre esos desmontar el viejo sistema unipolar y privar a Occidente de su posición dominante. Ahora, esto bien pudiera ser una declaración de intenciones, por eso a partir de ahora vamos a hacer un recuento y seguimiento a lo que han sido los últimos movimientos de este bloque en tiempos de crisis. Se negaron a sumarse a las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y sus aliados. Ante la ONU, China, India y Sudáfrica se abstuvieron en la resolución que condena a Moscú por iniciar la operación de desnazificación en Ucrania. Brasil no dijo nada y arrugó la cara. Pero de todas maneras, cómo se pueda sentir Jair Bolsonaro importa poco o nada cuando ya va de salida. Recordemos que el expresidente de Brasil y ahora candidato a presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva ya había dado una estocada al dólar en su momento, eliminándolo del comercio bilateral con el principal socio comercial de Brasil, China. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.